El Bus de la Diversión llegó al Distrito Salcero de Surquillo. Los Reyes de la Salsa y Timba, Barrio Fino Orquesta. Los Merengues de Orocom, los Agentes Orquesta Internacional. Ritmo y Sabor, Farid, Gripa y Orquesta. Hacemos de tu Domingo una fiesta. A las 2 de la tarde por TV Perú.